Ya viene Telecafé Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía Metropolitana se encontró en las últimas horas de 480 kilos de marihuana tipo CRIPAP. La droga está valuada en más de 1.500 millones de pesos. Policía Metropolitana de Manizales y Fiscalía General realizan procesos de extinción de dominio al narcotraficante alias Beto Gitano. Contaminación ambiental en el barrio El Placer al sur de Armenia, contaminada totalmente la quebrada de las yeguas y encontramos cementerio de llantas. Y en los deportes, la sexta Copa Telecafé, élite de fútbol, promete ser todo un éxito en este 2017. La Secretaría de Deportes de Caldas quiere potenciar el rendimiento de sus deportistas de cara a Juegos Nacionales. El peta Arte 2017, más conocido como la lactancia al aire libre, busca visibilizar a través del arte la lactancia materna como un acto humano y natural. Espere todos los detalles al final del semestre. Comienza a esta hora, Telecafé Noticias. Ahora y más completa información del Triángulo del Café. Dirige Marcela Garzón Ramírez. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. A las 8 de la noche, dos minutos, comenzamos con toda la información. Que ningún niño o joven se quede por fuera del aula escolar. Este es el objetivo del Ministerio de Educación para este año. Mañana se realizará la matriculatón a nivel nacional en Armenia. Se cumplió la meta, pero se espera matricular a mil niños. Los padres de familia de Colombia están convocados mañana a la gran jornada denominada Estudía. Liderada desde el Ministerio de Educación Nacional. Y consiste en matricular a los niños y jóvenes que están por fuera de la jornada escolar. Un matriculatón donde no hay excusa para que el niño se perjuela. Donde no hay motivos para que un papá no haya matriculado a su hijo. Por lo tanto, Armenia y el señor alcalde Carlos Mario Álvarez ha decidido estar también en este proceso en la ciudad. En Armenia, la Secretaría de Educación aspira a matricular mil niños en esta jornada. A pesar de que hemos cumplido la meta, vamos a generar que todos los padres, todos los acudientes, los vecinos, los niños que están por fuera, el día viernes, los vamos a esperar en la sede educativa Ciudad Armenia. El evento se inicia a las 8 de la mañana en la institución educativa Santa Teresa de Jesús, sede Ciudad Armenia en el centro de esta capital. Un decreto firmado hace tres días en Armenia aumenta en 200 pesos el valor de la carrera mínima en el servicio de taxi en esta capital. A los conductores los tomo por sorpresa. A partir de hoy jueves, la carrera mínima en Armenia pasa de 4 mil a 4 mil 200 pesos, según lo ha dicho la Secretaría de Tránsito Municipal. Veamos cuáles son las reacciones de los usuarios y conductores. Hoy los habitantes de Armenia y usuarios de servicio de taxi se encontraron con una sorpresa, el aumento en la tarifa de la carrera mínima. No, me parece que es algo muy bueno porque pues igual todo subió este año y pues ellos también tienen derecho a su sustento diario. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Fanny Amparo Martínez Zafur, confirmó que el decreto ya está firmado y se puede cobrar con la nueva tarifa. Todos sabemos que todo ha subido y que ellos tienen que cumplir, también son las personas, el trabajo y se les incrementó a 4 mil 200 la carrera mínima. Pero los más sorprendidos fueron los mismos taxistas que aún no han sido notificados de la norma. Está bueno porque todo sube, los repuestos, el combustible, las llantas, entonces pues los 200 pesitos todo eso suma. Al mismo precio de siempre a 4 mil pesos, porque si ha subido, a nosotros no han dicho nada. Se espera que todas las empresas de taxi en Armenia sean notificadas de esta resolución que beneficiará al gremio. Con una inversión de más de 150 millones, la Gobernación de Caldas compró motobombas para contrarrestar incendios y evitar desabastecimiento de agua en este departamento. Félix Ricardo Giraldo, director de la Unidad de Gestión de Riesgo, informó que a raíz del aumento de temperaturas, la UDG se prepara con la compra de equipos para atender dificultades. Ha sido un convenio con Empocaldas, la empresa Empocaldas del departamento, empezó a adquisición de las motobombas, después de los requerimientos de los municipios, estamos ya haciendo la entrega de estos elementos para que sean, digamos, que ubicados en las zonas susceptibles al desabastecimiento de agua potable en el departamento de Caldas. Uno de los municipios que más sufre con el desabastecimiento de agua es La Merced. Ha entregado en el municipio de La Merced, en el municipio de Ancerme, en el municipio de Alcázar, y esperamos seguir haciendo la entrega, de acuerdo a las prioridades que se hagan, por problemas de desabastecimiento de agua potable en los próximos días. Finalmente, desde la UDG Caldas se recomienda a la población no hacer quemas prohibidas. En Santa Rosa de Cabales sube de visita el doctor Alejandro Ordóñez, ex procurador general de la nación y actual precandidato presidencial. En medio de su recorrido por el municipio estuvo escuchando las opiniones de los santarrosanos. Alejandro Ordóñez estuvo conversando con los santarrosanos sobre la impunidad y las consecuencias de legitimidad que va a implicar un proceso de paz donde se desconoció la voluntad popular. Hablamos de muchos temas, hablamos del tema de la corrupción, como un flagelo que tanto golpea los derechos ciudadanos y las políticas públicas. Hablamos de los inconvenientes, de la ineficiencia de nuestro sistema de salud, del peligro, del riesgo que hace enfermarse y caer en manos de una EPS o de una IPS. Alejandro Ordóñez habló sobre el café, sus insumos, su precio y sobre las cargas pensionales a la Federación de Cafeteros. También contó en exclusiva para Telecafé Noticias cómo ve el panorama electoral en el país. Se va a ir cuajando, hay una gran desconfianza ciudadana, hay una gran reacción ciudadana, hay una gran insatisfacción ciudadana, hay una corriente de antipolicidad, antipoliticidad increciente, muy crítica, hay una crisis de los partidos políticos. Igualmente mostró su preocupación sobre el consumo de drogas, que según él se convierte en una gran amenaza para la juventud y la sociedad en general. Al final de su visita, Alejandro Ordóñez afirmó que su paso por Santa Rosa fue muy fructífero. Policía Metropolitana de Manizales realizó extinción de dominio a inmuebles del narcotraficante Beto Gitano. Las propiedades tienen un valor de 6 mil millones de pesos y estarían ubicadas en el eje cafetero. Un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía General logró esta extinción de dominio a Beto Gitano, que se encuentra en los Estados Unidos. Las propiedades están ubicadas en el eje cafetero y la capital del país. Hemos realizado un primer procedimiento que es la extinción de dominio de 14 bienes inmuebles, pertenecientes al señor Edgar Vallejo, alias Beto Gitano, quien es un reconocido narcotraficante de esta jurisdicción que fue capturado en el 2008 y fue extraditado a los Estados Unidos. Estos bienes fueron presentados a la Sociedad de Activos Especiales y a los fiscales de extinción de dominio en Rizaralda, en Pereira, en La Virginia y en Bogotá. En otro caso, la Policía de Calda logró una importante captura en las vías de Antioquia y Caldas. Aproximadamente, sobre el mediodía, se ubica un vehículo donde se desplaza un sujeto y al verificar los antecedentes, efectivamente se dan cuenta que este tenía una orden de captura por concierto para delinquir. Las autoridades en Caldas siguen con la ofensiva en contra de las bandas delincuenciales en este departamento. Son las 8 de la noche, 8 minutos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba Telecafé Noticias en Twitter, Telecafé Noticias en Facebook. Momento de una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más información aquí en Telecafé Noticias. 8 de la noche, 15 minutos. Continuamos con más información. Se cumple en Pereira la octava Asamblea Nacional de Personeros de todo el país, FENALPER. Ellos hacen presencia en este evento. Hoy se cumplió el primer día. Durante la Asamblea Anual de Personeros, se dieron a conocer las difíciles situaciones en las que están trabajando algunas personerías en el país. Las personerías son muy débiles. Las personerías se le han asignado tres funciones. De hacerle siguiendo a la participación política de los excombatientes. De hacerle a trabajar con el sistema de alertas tempranas para identificar posibles vulneraciones de derechos humanos. Pero esto lo hacen con las uñas. Y básicamente, un poco lo que se ha venido reclamando, de que haya una iniciativa legislativa que presencialmente fortalezca las personerías municipales. Asimismo, lo ratificaron los personeros de varias regiones, quienes manifiestan que ya es hora de que las personerías sean entidades independientes de las administraciones municipales. Por eso es importante que sigamos trabajando de manera unida, de manera armónica, solidaria, en equipo. Todas las personerías de Colombia, porque aquí ya también se empezó a hablar. Las personerías no están categorizadas como los municipios. Vemos que las personerías de quinta y sexta categoría son personerías que no reciben los suficientes recursos por la forma en que está diseñada la ley, por la forma en que se ha venido aplicando la ley. Y necesitan un respaldo, precisamente, de las federaciones que agrupan todo el gremio de las personerías. Mañana, en el segundo día, la Asamblea Anual de Fuenalper se elegirá la nueva mesa directiva. Ocho de la noche, diecisiete minutos. Y es que también el canal regional Telecafe ha hecho presencia desde muy temprano en este gran evento que ha reunido a todos los personeros del país. Nuestro compañero Carlos Aguirre ha estado muy atento y le ha estado siguiendo el paso a las declaraciones de los diferentes representantes de la defensa de los ciudadanos. En este momento se encuentra con la personera de la ciudad de Pereira. Carlos, en este informe especial, adelante. Hola, Rubén, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes de Telecafe Noticias. Nos encontramos en este cubrimiento especial, en la octava entrega, en este encuentro magnífico de personeros a nivel nacional que se origina aquí en la ciudad de Pereira, en Expo Futuro. Y la gran anfitriona, la doctora Sandra, quien es la garante de estos derechos humanos para los mismos personeros a nivel nacional. Señora personera, encantada de tenerla aquí en Telecafe. Muy buenas noches, muchas gracias. Así es, estamos en el marco de este hermoso e importante evento para nosotros los personeros y personales de Colombia y aquí en el rol de anfitriones desde la crendona Tanochevara y Morena, ciudad de Pereira. Hemos escuchado ponencias bastante importantes de diferentes personas que han sido invitados, pero lo más importante, las herramientas que le da usted el Estado para que puedan ser garantes de esos derechos de los ciudadanos. Así es, básicamente el balance de las ponencias del día de hoy se marca en denotar cómo las personerías actualmente tenemos unas limitantes presupuestales y requerimos de manera urgente que el órgano legislativo colombiano se pronuncie y nos fortalezca desde lo presupuestal, desde lo logístico, desde la infraestructura, la planta de personal, para poder atender a los nuevos retos que demandan esta multiplicidad de funciones que nos son asignadas día a día. Señora Personera, ¿cuáles son los derechos que más se vulneran? Por ejemplo, aquí en Pereira. Bueno, pues hay que hacer énfasis como en algo que no debería suceder. Estamos en una etapa de posacuerdo y estamos buscando la paz y se siguen presentando homicidios. Es algo que no debería suscitarse. La intolerancia ciudadana se deriva en violación de muchos derechos humanos, por ejemplo, en la misma violencia intrafamiliar, el maltrato, la violencia de género. Todo ese tipo de circunstancias son lamentables que aún se sigan presentando y son habituales en la ciudad. Yo les quiero contar a ustedes, señores televidentes, que la personalidad de Pereira, digamos que es modelo a nivel nacional en muchos procesos, están muy atentos a esos requerimientos de los líderes ciudadanos, del ciudadano, del común y del corriente, porque finalmente la personalidad es de puertas abiertas. Así es, pues básicamente una de las cosas que me deja muy satisfecha en lo que llevo de gestión es el tema del seguimiento importante que hemos hecho en materia de salud y el acompañamiento directo a todos los ciudadanos y ciudadanas en las diferentes salas de urgencias de la ciudad, absolutamente en cualquier horario. Los funcionarios están ahí disponibles y realmente ha sido un programa, el Plan Permanente de Atención al Usuario en Salud, que ha sido muy exitoso y hoy nos reconocen como unos verdaderos garantes en materia de salud para las personas que tan vulnerados tienen este tipo de derechos por parte de las diferentes EPS. Yo les quiero contar que mañana aquí en Expo Futuro ya se elige el presidente nacional de FENALPER, la Federación Nacional de Personeros. ¿Cómo es ese proceso de elección? Ilústrenos, por favor. Bueno, pues el presidente de la Federación Nacional de Personerías de Colombia es el vocero de los personeros del país, es una posición muy importante frente a la cual toman partido los personeros y personeras adscritos a la Federación Nacional de Personerías de Colombia de un grupo de candidatos que se inscriben y ya pues mañana en urnas y con unos tarjetones como cualquier proceso electoral normal se tomará la mejor decisión para nosotros. Finalmente es un gran garante porque lleva en sus hombros la responsabilidad de velar por los derechos de los demás personeros, pero también estar a la par con la nueva normatividad para que ejerzan ustedes una labor mucho más completa. Por supuesto, es un rol muy importante porque el nuevo vocero de los personeros y personas de Colombia tendrá bajo su responsabilidad la gran tarea de gestionar esa iniciativa legislativa que nos va a permitir fortalecernos desde los recursos presupuestales y poder cumplir las funciones de manera óptima. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Es la señora personera de la Ciudad de Pereira en este diálogo importante que hacemos hoy en el cubrimiento del encuentro de personeros que se hace aquí en la Ciudad de Pereira en estas hermosísimas y cómodas instalaciones de Expo Futuro. Tengo algo con ustedes al Máster Central en la Ciudad de Manizales para continuar con Máster de Café Noticias. Buenas noches. Carlos, muchísimas gracias. Nosotros cambiamos de información. El director de la Unidad Nacional de Atención a las Víctimas manifestó desde Pereira que ya se trabaja con los menores reclutados por las FARC. Alan Jara, director de la Unidad Nacional para la Atención de las Víctimas, aseguró que desde la entidad ya se está trabajando con los menores de edad que estaban en las filas de las FARC y con aquellos guerrilleros que fueron reclutados siendo menores de edad. Ellos también son considerados víctimas del conflicto armado. Nosotros tenemos desde el Estado una ruta que a un menor lo recibe la encargada de derechos humanos desde la presidencia, la alta consejera, de ahí pasa a bienestar familiar y en lo que tiene que ver con su condición de víctima lo atendemos nosotros. Pero se está diseñando toda una arquitectura institucional para que quede claro para cualquier ciudadano y para más para una víctima qué camino tiene que recorrer para recibir una atención. Las 8 de la noche, 22 minutos, comenzamos Telecafé en tu barrio donde escuchamos a todos nuestros televidentes desde sus barrios, sus comunas, sus veredas, los municipios del Triángulo del Café. No olvides escribirnos a través de arroba telecafénoticia en Twitter, telecafénoticias en Facebook, nuestro correo electrónico, reporteros del eje arroba telecafé.tv. Nuestros periodistas estarán muy atentos. Uno de los dolores de cabeza de los manizaleños son los huecos y las vías en mal estado. Este es el tema central en Telecafé Noticias en tu barrio, en la ciudad de Manizales. Telecafé Noticias en tu barrio, desde el barrio Villahermosa, donde los habitantes de este sector le piden a las autoridades pavimentar contamente esta conexión vial que comunica al barrio San Sebastián. Dicen que las grietas no dan abasto y también se están afectando las casas. Esta conexión vial que une la Comuna Norte tiene preocupados a los habitantes de este sector, ya que los vehículos como los cosmobuses originan estos huecos y agrietamientos en las viviendas. Pues eso falta que lo ponen ahí porque eso está muy hundido y de pronto en cualquier momento puede pasar un carro grande como el cosmobus y ya se puede hundir más y ahí sí puede irse cualquier carro allá. Lo que necesitamos es que arreglen todo parejo, arreglen, reparchen y dan como dejan eso. Por ejemplo el cosmobus, como es un carro tan pesado, entonces mira por ejemplo eso agrieta las casas, la cosa más horrible. A raíz de las denuncias, la Secretaría de Obras de Manizales comienza un plan de intervención vial. Un cementerio de llantas obstaculiza el cauce normal de una quebrada en Armenia, lo que genera un daño ecológico en el sur de la ciudad. Telecafé en tu barrio, nos internamos en una cañada de uno de los barrios más populares en la capital del Quindío. Lamentablemente aquí está reflejada la falta de cultura ciudadana, hay un grave daño ambiental. Una sorpresiva visita de funcionarios de la alcaldía de Armenia en cabeza del asesor social Juan Carlos Patiño con el programa Todos Ponemos, puso al descubierto el daño a la flora y fauna en la comuna 3 de esta capital. Lamentablemente encontramos este cementerio de llantas en el barrio Placer, importante sector de la ciudad, donde podemos observar un taller elaborado con un muro de contención que está sosteniendo un taller, donde encontramos 5 personas laburando, 4 vehículos que están adecuando y estamos también observando alrededor unas invasiones. Estamos al lado de la quebrada Las Yeguas que atraviesa el barrio El Placer, al sur de Armenia. Los olores son impresionantes y hay un grave daño ambiental. Los responsables de este daño ambiental son conscientes de la magnitud del problema y nada se hace por evitarlo. Nosotros pasamos varios informes a la alcaldía sobre ese problema que hay acá de la cantidad de llantas, que eso perjudica, que ponte una borracha horrible y perjudica ahí para la gente y para abajo. Ahí abajo en la quebrada hay un cementerio de llantas, miles de llantas y que tapona la quebrada y hay un realizamiento de tierra, está dañando el medio ambiente. Al daño que se hace a estos graduales se suma la presencia de invasiones en el sector. Nos pasamos a este daño tan grande que es incalculable. Realmente no aguantamos los olores, los vertimientos son directos. Habitantes de la Comuna 3 esperan acciones de la Administración Municipal y sanciones a los responsables de este problema que puede ocasionar una emergencia en el lugar. En el barrio Maraya de Pereira, exactamente la Carrera 50, lo que iba a ser un polo de desarrollo terminó convirtiéndose en una problemática de seguridad para sus habitantes. En lo que alguna vez fue una casa, aquí estoy parado. Aquí no hubo un atentado terrorista, pero todas estas viviendas se encuentran en el piso y lo que iba a ser desarrollo para la ciudad, ahora se ha convertido en una problemática para los habitantes del barrio Maraya. Lo paradójico de esta situación es que los habitantes aledaños a esta zona pagaron el impuesto de valorización porque allí se iba a construir una vía. Hoy este proyecto quedó en veremos. Pagamos y estamos peor que antes, inclusive no me han devuelto la plata de valorización que me tocó pagar y ya en infraestructura me dijeron que ya esta obra no la iban a hacer porque había quedado muy mal diseñada y que iban a ser un parque. Sus casas, contrario a lo que se pensaba con el impuesto de valorización, ya no valen lo que sus propietarios pensaban. Ahora viven en la incertidumbre y en medio del abandono. Las basuras, los habitantes de la calle, robos, destechamiento de las casas de todo el vecindario, la tranquilidad a esta comunidad y a la administración municipal hacer algo con estas viviendas que hoy están abandonadas y que sirven de refugio para delincuentes según la misma comunidad. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Telecafe Noticia y en Facebook, Telecafe Noticias. Usted también nos puede escribir al correo reporteros de legia arroba telecafe.tv Telecafe Noticias estará pendiente de todas sus denuncias y problemáticas. Los periodistas se trasladarán a sus barrios para atender estas quejas. Y continuamos con más información hablando de En Tu Barrio. En el barrio Boston se cortó casi que por completo un enorme guadual de la zona considerado por los habitantes como el único pulmón que oxigena la ciudad. Ellos denuncian que la CARDE autorizó la tala de los guaduales. Esto es lo que queda del guadual que antes brindaba aire fresco a los habitantes del barrio Boston hasta que se talaron 492 palos entre bambú, guadua, caña brava. El panorama es de asolador. La problemática se viene presentando desde ya hace varios meses, así que la comunidad estará a la esfera de una respuesta por parte de la CARDE, porque no están de acuerdo con este daño ambiental en la zona. A mí me parece muy mal hecho porque ya nos quedan muy pocas zonas verdes en la zona urbana. Esta es una zona bastante antigua, yo vivo por acá, ya llevo toda la vida, el guadual siempre ha estado. Según los habitantes de Boston, desde hace varias semanas, en repetidas ocasiones, han estado mostrando su inconformismo, pero hasta ahora no han tenido respuesta. 8 de la noche, 28 minutos, se reporta a esta hora por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Zupía un incendio en un botrero conocido en el sector de La Mona, en la vereda Bajo Huascal. Allí están atendiendo las unidades de bomberos esta situación. De igual manera, se reporta un accidente en la avenida Santander, en la ciudad de Manizales, la colisión de dos motocicletas a la altura de la Iglesia de Cristo. Registaremos al tanto el desarrollo de estas noticias que se están produciendo en el municipio de Zupía y en la ciudad de Manizales. Entra una acción popular para que más de 60 mil niños que no reciben atención de salud en el Hospital Infantil de Manizales la empiecen a recibir, porque el Centro de Salud tuvo que suspender el servicio por las deudas de las EPS. Un grupo de ciudadanos busca la fórmula jurídica para lograr la atención de innumerables niños de Caldas que no tienen esta prestación del servicio por parte del Hospital Infantil. Este centro alega que las EPS le adeudan mucho dinero. Concretamente tiene que ver con 65 mil niños afiliados a las EPS, Café Salud, en su régimen subsidiado, Comeba y Salud Vida. Por falta de pago de estas EPS con el Hospital Infantil, le suspendieron los servicios. Para próximos días se ha convocado un plantón a marcha acerca de las instalaciones del Hospital Infantil. A las 5 de la tarde nos vamos a encontrar en inmediaciones del Hospital Infantil. Vamos a ir todos vestidos de blanco, vamos a ir con velas blancas, vamos a rodear el hospital. Le invitamos a usted, amigo de Manizales, de Caldas, para que nos acompañe en este acto simbólico. Lleve su niño, lleve su sobrino, lleve su amigo, para que en este acto simbólico manifestemos nuestra inconformidad y protejamos nuestro hospital. La EPS, Café Salud, de la que más le adeuda el Hospital Infantil de Manizales. Dos accidentes de tránsito se presentaron esta mañana en Manizales. Por eso las autoridades siguen realizando un plan de prevención vial en esta capital. Carlos Alberto Gaviria, Secretario de Tránsito de Manizales, informó sobre los dos accidentes presentados esta mañana en la zona metropolitana. En la avenida Clínio Villegas, se voltea un vehículo, llega la autoridad, llega la reunión de socorro, pero no trasciende. Está en investigación el motivo del accidente. Asimismo, bajando al cementerio, otro carro que es un accidente, voltea, y estamos en investigación. Por otro lado, el funcionario habló de los radares y las nuevas medidas en la parte vial, en la avenida Paralela. Estamos haciendo un cierre pendiente del semáforo de la calle 50, donde hemos tenido allí accidentes fatales. Finalmente, el Secretario de Tránsito le hace un fuerte llamado a la comunidad para conducir prudentemente en Manizales. A las 8 de la noche, 31 minutos, momento de saludar a don Juan Harvey Gutiérrez, con toda la actualidad deportiva. Don Juan Harvey, buenas noches. ¿Cómo les fue a Once Caldas hoy? ¿Mucha expectativa? ¿Los hinchas no entraron? Pues como dicen por ahí, crónica de una vuelta anunciada, cero huevito, cero pollito, empate, nada de goles, y la crisis continuó. Muy bien. Esto y mucho más, después de la siguiente pausa comercial, toda la información deportiva en Telecafé Noticias. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 8.36 minutos. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. El técnico del Deportivo Pereira está satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en las dos primeras fechas del torneo. De hecho, han ganado los dos partidos, pero considera que aún hay aspectos para mejorar. El Deportivo Pereira ha ganado sus dos primeros compromisos en el torneo y ascenso. El primero de ellos, ante Llaneros, en condición de visitantes, dos goles por uno. Y el segundo de local, ante el Atlético Football Club, cuatro goles por uno. El técnico de la escuadra matecaña destaca el desempeño conseguido hasta ahora por sus jugadores, pero reconoce que hay algunos aspectos que se deben mejorar. Intentamos trabajar en recorregir esos acoples defensivos, no tanto defensivos, sino en las transiciones ofensivas, defensivas. Y bueno, buscamos eso para que liberan el que no nos lleguen tan fácilmente. El estratega ya ha analizado a su próximo rival. Este fin de semana, el Deportivo Pereira recibirá a Orso Marzo. Es un equipo que trabaja con una línea de cinco, con tres puntas, con dos volantes centrales, que salen a jugar segundas pelotas muy rápido, de que presionan arriba, y bueno, y que también generan espacios y hay que tratar de aprovechar ese espacio y de encontrarlos con los movimientos nuestros. El partido ante el Orso Marzo se jugará este sábado a las 3 y 15 de la tarde en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. El Deportivo es quien dio, colíder también del torneo Águila con seis puntos, recibirá el lunes a la Unión Magdalena, uno de los compromisos interesantes de esta tercera fecha del torneo, en el que obviamente se pretende tercera victoria por parte de los cuyabros. Los aficionados se ilusionan nuevamente con que el equipo pueda regresar a la división de honor. Deportes Quindío hará su práctica central mañana en el Estadio Centenario de Armenia para definir la nómina titular que enfrentará a la Unión Magdalena este lunes a las 7 y 45 de la noche por la tercera fecha del torneo Águila. Este partido se convierte en un verdadero clásico. Ambos equipos están en lo más alto de la tabla con seis puntos, producto de dos victorias. En el Deportes Quindío se recupera satisfactoriamente el zaguero central, Jade de Riquet, quien resultó lesionado en el juego anterior ante Real Cartagena. Deportes Quindío ha demostrado su hegemonía como local y aspira a quedarse con los tres puntos sin desconocer el duro rival de turno. En el Deportes Quindío los hinchas comienzan a creer en el equipo y se comienza a tejer el camino del ascenso. Avanza el proceso de organización de la sexta Copa Telecafé Élite de Fútbol, uno de los torneos que año tras año se constituyen en uno de los más importantes de esta región cafetera. Ya son 17 los equipos confirmados para una nueva versión de la Copa Telecafé Élite que reúne a futbolistas de varios municipios y que se disputa en los mejores escenarios. Desde los clubes se destaca la organización del torneo y esperan ser protagonistas de esta nueva versión de la Copa Telecafé Élite. Las expectativas en este torneo de la Copa Telecafé yo creo que es una experiencia muy bonita que se va a vivir. Obviamente que apenas vamos a arrancar, vamos a hacer una fusión entre nuestro municipio, Balboa y el municipio de La Celia. La mayor motivación es un torneo de élite. Sí, creo que tenemos la capacidad, tenemos un gran equipo para participar en la Copa Telecafé y ser protagonistas en ella. Lo que nos motiva es tener los jugadores en competencia, tanto sub-17, sub-20 y algunos del equipo profesional que no están jugando que puedan participar ahí. Elevar al máximo el rendimiento de los deportistas es el propósito de la Unidad de Alto Potencial de la Secretaría de Deportes de Caldas. Seguir fomentando los procesos y lograr triunfos es el objetivo de los deportistas de alto rendimiento en Caldas en el 2017. Las expectativas son muchas y es seguir convirtiendo a Caldas en una potencia deportiva nacional, haciendo énfasis en la posibilidad de ganar campeonatos representativos para el departamento como el campeonato nacional. También estamos a punto de lanzar nuestros deportistas apoyados, que son 40 en total, algo muy importante. Según los expertos, Caldas es uno de los departamentos fuertes en deportes individuales de lucha y no de conjunto. Deportes de combate son muy importantes para nosotros, pero el señor gobernador ha sido claro y es que quiere que todas las ligas estén participando, que todas las ligas tengan las mismas opciones de desarrollo y que progresivamente nosotros podamos ir seleccionando, pero a hoy le estamos apostando a todos los deportes. Uno de los retos de la Secretaría de Deportes en Caldas es fortalecer un proceso de divisiones menores en fútbol y baloncesto. Una participación de cerca de mis pilotos se espera en el primer rally turístico por las carreteras del Quindío. Algunos de los vehículos de los participantes son adaptados para que obviamente estén en esta competencia con todas las garantías. El departamento del Quindío se prepara a realizar el rally turístico todoterreno. La magia de los deportes a motor en las vías quindianas. Es traer a las familias y personas amantes de los deportes a motor, todoterreno, 4x4, motos, cuatrimotos y camperos a reconocer todas las zonas principales geográficas de nuestro país. La hoja de ruta es un verdadero atractivo para los participantes que concentran la atención en el evento. Ya se han inscrito cerca de 800 personas en las diferentes modalidades de este deporte a motor. A través de una guía, a través de una hoja de ruta que nosotros previamente diseñamos para que cada persona a su ritmo y a su estilo vaya descubriendo lo que nosotros queremos que conozcan. Para la segunda semana de marzo se tiene previsto realizar el rally turístico por el departamento verde de Colombia. Más de 150 millones de pesos se han invertido este año por la gobernación de Caldas para el programa Campamentos Juveniles. La recreación es un eje fundamental del deporte, por eso la gobernación de Caldas, a través de Ricardo Gómez Giraldo, gobernador, ha aumentado el presupuesto para este componente recreativo. Por orientación de nuestro gobernador, el doctor Ricardo Gómez, vio el ejercicio el año pasado del campamento nacional y este año le inyectó el doble de presupuesto gracias también a la vinculación. En caso de la Secretaría de Gobierno estamos hablando de 150 millones para desarrollar el proceso en los municipios, a nivel regional y a nivel departamental y obviamente a tener la asistencia al campamento nacional. La gobernación va a contratar a cuatro monitores para fortalecer la recreación en todas las regiones del departamento. 8.43, como les decíamos, hace un instante 11 Caldas empató 5 goles en Manizales con Santa Fe, 2 puntos, puesto 18. Esperemos que mañana en el foro, que será en el Fondo Cultural del Café, promovido por el alcalde de Manizales, se puedan empezar a gestionar cosas importantes para el futuro del equipo. La amenaza de la vez latente, no para este año, pero si continuamos así, seguramente en el 2019 el problema puede ser muy, muy diferente. Hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias, pausa comercial y ya regresamos con todos ustedes. Y después de comerciales, esperen siniestros, los cambios del look del cantante Paisa J Balvin. Ahora su pelo le alumbra en la oscuridad. 8 de la noche, 50 minutos, muchas gracias por continuar con Telecafé Noticias. Este es el momento cuando las autoridades inspeccionan un vehículo de carga que transportaba pañales. Los uniformados, al notar la actitud sospechosa, las dos personas que viajaban en el vehículo, revisan más a fondo la carga y hallan varios paquetes de marihuana de alta calidad. En total, eran transportados 480 kilos de marihuana cripa. El tema innovador es que están cambiando las formas del transporte de estos alucinógenos. Estos venían dentro de bolsas de pañales para niños. Esto llamó la atención de nuestros policiales en los ejes principales que tenemos de blindamiento a la ciudad. Y llama la atención, en los videos vemos cómo se bajan los bultos y cómo se encuentran este tipo de marihuana tipo cripa. En el operativo fueron capturadas dos personas. La droga tenía un valor cercano a los 1.500 millones de pesos. En lo corrido del 2017, ya son cerca de 1.500 kilos de marihuana incautados por la Policía Metropolitana de Pereira. Se cumplió hoy el conversatorio Pereira como protagonista del desarrollo de Risaralda, una iniciativa que buscaba conocer las metas y logros de la capital risaraldense. El evento fue organizado en el marco de los 50 años de Risaralda y tenía un objetivo claro. Recordar la memoria, entender los procesos y proyectarla. Entonces, un poco fueron los tres momentos con tres generaciones que compartieron las expectativas de lo que ha sido la Pereira en los 50 años del departamento de Risaralda. Desde Sociedad en Movimiento, se exaltó este encuentro que busca que las generaciones conozcan a fondo de a dónde viene Pereira y hacia dónde va. Entonces, es la oportunidad de que nuestras conversaciones intergeneracionales sobre los grandes problemas se asocien a la reflexión sobre lo que hemos hecho en Risaralda, el camino que hemos recorrido, las tareas que hemos cumplido, este tipo de conversatorios se seguirán realizando periódicamente. 8 de la noche, 52 minutos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Telecafé Noticias, y en Facebook, Telecafé Noticias. Momento de ir con toda la información cultural, arte y entretenimiento del Triángulo del Café. Claro que sí, Daniela, momento de saludar a nuestra compañera Andrea Güelo, que nos tiene información sobre un programa que se llama Lactancia al Aire Libre. Andréita, buenas noches. Hola, Rubén Darío y Daniela, muy buenas noches. Un saludo muy especial para ustedes. El TETARTE 2017, más conocido como la Lactancia al Aire Libre, busca visibilizar a través del arte la lactancia materna como un acto humano y natural. TETARTE es el arte de amamantar en la calle, un proyecto fotográfico que busca incentivar la lactancia materna, desmitificarla e informar sobre ella. El 26 de marzo, el Círculo de Mamás Entrelazados, nos uniremos a una iniciativa bellísima, hermosísima, a nivel latinoamericano, que se llama TETARTE. Es un emprendimiento independiente, donde a través de una fotografía, promovemos la lactancia materna, derribamos mitos. La idea es que todas las mamis de la ciudad de Armenia que lactan a sus bebés, pueden tener desde recién nacidos hasta dos, tres años, no importa cuánto tiempo lleves de lactancia, nos acompañan. Un evento que se vive en varios países de Latinoamérica y tiene como objetivo difundir los beneficios de la leche materna para los bebés. Solo debes ir tu mamita vestida de negro, el bebé de ropa blanca o clara y participarás de una hermosa coreografía que realizaremos, tendremos proyectos de emprendimiento, rifas para las mamás y saldrás en esta fotografía que será expuesta en museos en la ciudad de Chile. La Fundación Entrelazados busca la participación de todas las madres quindianas que quieran aportar a esta bonita campaña de maternidad. Y seguimos con artistas de nuestra región porque lleno de inspiración el cantante manizaleño Sasu lanza su primer sencillo llamado Un Toque Especial, el cual ya se encuentra sonando en las emisoras del Ejecajetero. Sasu es un artista representante del género urbano que desde hace dos años ha enfocado su carrera en realizar adaptaciones musicales de diferentes cantantes, pero gracias a su formación en técnica vocal ha logrado lanzar su primer sencillo. Bueno, en realidad nos hemos enfocado más en mi primer sencillo que se llama Un Toque Especial, con el cual pues hemos llegado más a la gente y a la gente le ha gustado más, está sonando fuertemente en Pereira y entonces a este sencillo es al que le estamos dando más bomba. Su música ha alcanzado un impacto no solo local, sino también regional al lograr llegar a ciudades como Pereira y Armenia. Tenemos dos planes para este año y uno es hacer un reggae funk, un ritmo totalmente diferente con el que ustedes van a poder identificar, con el que ustedes van a poder gozar. Y el otro es otra grabación, si Dios quiere, la de un video, en donde ustedes puedan ya tener lo que es la canción y puedan tener el video oficial de la canción. Me pueden encontrar así en Facebook, en Instagram y en YouTube como Sasu Music. Sasu con doble Z y Music con K. Pero con un toque especial, nuestros cuerpos se juntan y es algo natural. La química es santa que no se puede olvidar y es su decisión si te quedas o te vas. Y hoy en miércoles del libro recomendado para la semana les traemos un literario que incentiva a los pequeños de la casa a jugar y leer. Se trata del literario, lectores en acción, cuentos y actividades. Con el libro recomendado para esta semana se pretende lograr una de las finalidades esenciales de la educación actual, incentivar en los niños la forma de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica. El recomendado para hoy es lectores en acción. Este libro nos relata cuentos y actividades a la vez, donde vamos a realizar actividades lúdicas con ellos. Los niños se entretienen leyendo el cuento y de una manera lúdica realizando la actividad que el libro nos está permitiendo. Este libro es recomendado porque hay niños que no les gusta mucho la lectura, les gusta más bien realizar actividades. Aquí nos muestra y nos relata varias actividades donde ellos van a realizar diferentes funciones, donde van a aprender más, donde van a aprender a narrar, a dramatizar, a imaginar y a realizar actividades las cuales ellos van a desarrollar toda su capacidad lectora, motora y además fortalecer sus inteligencias múltiples. Lectores en acción, cuentos y actividades. Libro recomendado para esta semana. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de Cines 3. Nos vemos mañana con más información. Sigan compañeros en estudio con más Telecafé Noticias. Chao, feliz noche. Chao, Andrea, una feliz noche. Muchísimas gracias por toda la información. Bueno, mucha cultura y entretenimiento y sobre todo pues con J Balvin. No, sus luces están, pero eso es muy respetable. Ha cambiado mucho. Muy respetable el que le guste eso, pero bueno. Así llegamos al final de Telecafé Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos en una emisión más de Telecafé Noticias. Una feliz noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV.